Ya tú sabes que lo que no te importa como lo hago, el tipo tiene media hora ahí para darse un trago, y ya tú sabes en esta vaina yo te lo antes, déjame rapear que tú eres un maldito falsante, ya tú sabes. Yo no sé si soy falsante o si tengo fama, tiraste primero, tú fuiste la dama, veo como te mato cada año, cómprate una cremita que usted tiene demasiado pano, yo como Mozart te mata, tú eres un perro viralata, no sé si tú te quejas o si tú te quejas, móntame, ¿tienes por qué te chapeo esa cena? Oye que los negros aquí somos los mejores, los paños es para secarme los sudores, y ya tú sabes que en esta vaina estoy frustrado, yo soy el imaginario y ya te tengo pa' caos, ya tú sabes que lo que es mi mano, estamos aquí en 50, en esta vaina por eso tú diste 30, ya tú sabes como quieras Juan de Plotón, ven acá, 500 pesos ese reloj. 500 pesos ese reloj, yo soy la para, recuerda que lo que es que yo soy, ok, sí, 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 500 pesos ese reloj, yo soy la para, no cuestan 500, eso es un Dolce y Gabbana, yo soy un hombre y tú eres una chamaquita, ¿y cuánto diste? Me dio un peso, por eso hago eso. Está bien, está bien, yo soy una chamaquita, no fue que me sobran de la cajita, ya tú sabes compadre, no es que digas, en esta vaina trabajo poniendo ligas, ya tú sabes que en estos improvisajes te digo cuando yo cobro dos mil pesos semanal, en esta vaina compadre, ya a ti te mato, dime a bailar, ¿a ti te gieden los sobacos? ¿Me gieden los sobacos? No, oye, Guanajo, a mí no me gieden, eres tú el que tiene grajos, porque el grajo tuyo se pasa de piquete, de parar la policía cuando te vi en los machetes. Tú sabes que lo que es, que de nadie sospecho, tú eres un loco, mi pana, porque ya tú estás hiriendo, del bajo a boca tuya, todas las mocas están viniendo, no sé qué es lo que pasa, mira cómo te parto, cualquiera quiere que la coje, es un maldito alalgaldo. Así que estate manso, va de ahí, está todo, tú ganaste.